Permiso. Oiga, yo ya llegué. Traje mis cosimos de cararme de aquí abajo ya. Así que usted lo que necesite, me avisa y yo subo a ayudarle, lo que necesite. ¿Bueno? Gracias, Marco. No se quería sin ti. Sin usted, perdón. Oiga, ¿usted ya me puede tutear? No hay problema. Ay, qué horror. Es tan fuerte pensar que ese papá no tiene idea que su hijo está muerto. Sí, pues. Ojalá que amerezca. No. Yo no lo conozco y no lo quiero cerca. Gracias, Marco. Ya, amiga. Ya, tranquila, ya. Ya, ahí ya. Mmm. Mmm. ¡Gracias! ¡Gracias! Marcos. Ah, pensé que está durmiendo. ¿Cómo pasó la noche? También es pésimo. Pensé que era una pesadilla, pero... Sí. Es verdad. Lamentablemente, ¿cierto? Oiga, yo me voy a buchar y voy a estar listo en diez minutos para que vayamos al cementerio y todo eso. ¿Bueno? Este va a ser un día largo. Triste. Como todas las despedidas. Pues... ¿Bien? ¿Bueno? Como todas las despedidas. ¿Bien? ¿Dónde está? ¿Bien? ¿Bien?